A medida que se acerca la fecha del relevo presidencial, se van conociendo más detalles sobre los preparativos en cuanto a la seguridad. Hasta 25 mil efectivos de la Guardia Nacional. Esta es la impresionante cifra del despliegue autorizado en Washington por el Departamento de Defensa, con ocasión a los actos de toma de posesión del presidente electo Joe Biden el próximo miércoles. El número supera el total de efectivos militares que en la actualidad tiene desplegados Estados Unidos en Afganistán e Irak. Las excepcionales medidas de protección se extienden también a los otros estados del país. En la capital de Texas, en Austin, el Departamento de Seguridad Pública del Estado anunció el cierre temporal del Capitolio a partir de hoy mismo. En California se instaló una valla de alambre alrededor del Capitolio Estatal en Sacramento, reforzando otras barreras temporales y permanentes. También se prohibieron manifestaciones cerca de este edificio. Gracias por ver el video.